Bueno chicas, quería mostrarles unas compras que he realizado en este mes y el mes pasado en marzo. Me gustaría mostrarles para que ustedes vean las cosas que aquí puedo encontrar en mi país y que de repente son cosas que ustedes también ya tienen o de repente son cosas que no. Me gustaría saber su opinión para saber y al momento de repente de hacer un intercambio o algún concurso, no sé, para tener ideas de qué cosas no hay en su país. Entonces eso es lo que les voy a mostrar. Voy a empezar por las cosas de escritorio, pequeñas cosas. Bien, empezando este lapicero color celeste. Con una muñequita ahí, parece como que estuviera en, no sé, encapuchadita. Parece una esquimal. Y así, color azul. Luego también me compré este resaltador o marcador, no sé cómo le dicen ustedes. Es de dos tonos, una fucsia y el otro amarillo así, fluorescente, encendido. Y es perfumado. Primera vez que lo veo y así que lo compré. Luego este borrador, en color rosado. Ustedes, bueno, se habrán dado cuenta que me encanta este color. El rosado, el fucsia y el lila son mis colores preferidos. Y es así. No sé. Regresa. Regresa. De unas gatitas. No es Kitty. Este otro lapicero. De una muñequita, una niñita con un disfraz, algo así de osito. Y tiene su espejito. Así, muy curioso para mirarte. Bueno, es curioso. Y este tajadorcito de elefantito. Hay de elefante, hay de sapito, hay de... No sé, hay bastantes. Entonces este, por ejemplo, se hace así. Y por acá se taja. Y acá atrás quedan los residuos. Interesante. La verdad no me he comprado mucho porque no soy tanto de coleccionar estas cosas. Con tener uno de cada uno, pues me basta. Porque no le voy a dar uso a todo. No sé por qué. Bueno, yo soy así. Y bueno, ¿no? Compré también esta libretita de color negro. Porque no tengo así este color de una osita, como 3D, algo así, porque es sobresalido. Y atrás es así. Y acá tiene también todas sus hojas, son así decoradas de colores. Luego me compré esta billetera que estaba en oferta en una tienda de osito. También color negro. También color negro. He comprado colores que no tenía. Y... Bueno, atrás es así, con unos lacitos. Luego es así adentro. Todo está así forradito. Para tarjetas, más que todo. Y billetes. Y también compré... Compré esta carterita. Color plomo claro con floreadito. Negrito con florcitas medios rojitas. Y tiene acá un diseño de una osita con su lacito muy curioso. Y tiene, pues, sus asitas. Como una carterita. Y así es por dentro. Tiene doble compartimiento. Y así hay en varios colores. Hay en rosado con turquesa. En turquesa mismo. Varios colores. Pero como esta me pareció más combinable. No tengo este color. Pues me compré así. Lo que son para manualidades. Pues he comprado... Esta cinta fucsia. Una lila. Una roja. Y esta de aquí. Que es así con corazoncitos. Crisantemos. En color dorado, plateado y fucsia. Y velcro. Y bueno, por ahí puse la silicona. Este cinta rojo estoy comprando. Porque estoy haciendo estos de aquí. Que son los... Las micas. O las fundas para el libro. Que me ha pedido una amiga que le haga. Y yo... Ella me dijo que si habría alguna manera de plastificar la tela. Y bueno, yo la he hecho así. Y sí. Y sí. Le plastifiqué con... Este... Con contact. Nada más. Y ha quedado muy bien. Y... Y es así. Ay. Y ahora que había una. Me falta otra. Y le he puesto incluso... Aquí para... Así para... Este... Separar las hojas. Con ahí un crisantemo. En ambos lados. Y acá es para meter, ¿no? En la tapa. Todo está plasificado. Excepto en la parte de acá. Y esto también está ahí plasificado. Y se ve... Se ve brilloso. Y de esta manera. Pues es más fácil limpiarlo. Bueno. Si desean que les haga un tutorial de esto. Pues me avisan. Para hacerlo. ¿Ok? Bien. También he comprado... Este... Papeles. Compré esta... En color lila. De unas chicas. Nada más. Sí. Solo son estos dos diseños. Ella. Y esta de verde. Nada más. Y... Compré este color blanco. Medio blanco. Así. Porque no. Nunca había usado. Comprado así. Los corcitos. Y así unos corazoncitos. Y bueno. Y el de... El de leopardo. Y... El de cebrita. Es para un organizador que ya estoy realizando. Y bueno. Me había faltado papel. Por eso tuve que ir a comprar. Este es para otro organizador. Lo que voy a hacer. Y este... Un papel contact. Ya lo abrí. Y este papel también. No es papel lustre. Es papel como de regalo. Es curioso. Y es color fucsia así entero. Y es justo lo que yo estaba buscando. Así que encontré. Menos mal. ¿No? Eso nada más he comprado. En lo que es... Cosas pues para las manualidades. Cosas pues para las manualidades. Cosas pues para las manualidades.